He aquí que veo a mi padre. He aquí que ellos me llaman. He aquí que ellos me llaman. He aquí que ellos me llaman. Ese arco te viene un poco grande, ¿no? Me lo hizo mi madre. Me dijo que ya crecería. Vuelve a casa. Eres libre. Llevamos sus cenizas a la cima más alta. ¿Cenizas? Era su última voluntad. ¿A dónde debemos ir? A un reino. Más allá del vuestro. Solo una persona puede llevaros a donde tenéis que ir. Todos me llaman Mimir. El hombre más listo que hay. Deberéis cortarme la cabeza. ¿Qué dices? Esa hacha que tienes... Hay que tratarla de forma especial. Sé que eres un dios. No de este reino, pero no me cabe duda. No lo sabe. Tu verdadera naturaleza. Ni la suya. Si no le cuentas su naturaleza, le causarás más daño. Quedarás resentido y quizá lo pierdas para siempre. ¡Eres el siguiente! ¡Te voy a arrancar la cabeza! Siempre tiene consecuencias matar a un dios. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí. Pero solo si se templa con esto. Con la disciplina y el autocontrol de quien la empuña. ¡Abre la puerta! ¡Te necesitamos! Esta no es una enfermedad corriente. Es su verdadera naturaleza. Tu naturaleza. Que lucha en su interior. Ya soy un hombre. Como tú. No. No somos hombres. Somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. ¿Puedes matar a algo tan grande?